Todos son unos fail, todos son unos fail A veces me desconcentro, sí, pero es que he sido un perco Y es que a lo largo del tiempo que he tenido He sabido que son pocos los amigos los ríos al mal conmigo Todos son unos fail, todos son unos fail A veces me desconcentro, sí, pero es que he sido un perco Y es que a lo largo del tiempo que he tenido He sabido que son pocos los amigos los ríos al mal conmigo Porque todos son unos fail, todos son unos fail Yo solo estaré haciendo lo que quiero Lo que me gusta y que amo porque gano dinero Haciendo lo que me gusta porque gano dinero Solo voy, voy solo, pero de cualquier modo Me lo arreglo para no caer en la voz, hello Todos son unos bobos, yo si valgo oro Yo si me da gozo, no como vosotros Todos son unos fail, todos son unos fail A veces me desconcentro, sí, pero es que he sido un perco Y es que a lo largo del tiempo que he tenido He sabido que son pocos los amigos los ríos al mal conmigo Todos son unos fail, todos son unos fail A veces me desconcentro, sí, pero es que he sido un perco Y es que a lo largo del tiempo que he tenido He sabido que son pocos los amigos los ríos al andar conmigo Se esconde en la sombra y no me asombro Si encuentro una rata envidiando la plata, la fama que hoy día voy a tener Fuero por ver Que llegue ese día, quien lo diría, que se vaya porquería Que aquí no se les quiere, no Que la cara se les vio Quieren, quieren, pero no pueden intentar superar este level Tiren a ver si pueden, no tienen lo que se requiere A ver si se les da, mientras yo sigo relaj Justos descansen en paz, la conciencia no les da Porque todos son fail, todos son fail Nigga, todos son fail, todos son fail Nigga, ya, ey, 7 beat, rebeliamos, ya, al paro, yeah, con Warz Payne, ya Así es, ey, así es, ey, así como suena, ey, ya